Chuparrecio Estas sintonizando Soniderolatinotv.com Son las pepitas De la salsa ¿Qué dijo? Son papayitas A que se hagan más decentes Dale Polibio Dale a la tía Chacala Eh tía Para la super buena Argentina De Choneta Chupé Ese botequín Jajali Siempre el Bayú Linares Chulo el acordeón Para la chula chula Y con los senes Luisito Sera Para Pejado el Destroye Toca Bolito Destroye Más a veces saludo pinche Destroye Chulo El abuelo El abuelo es la chula chula Bajal Más a veces saludo pinche Más a veces saludo pinche Para la tía Chacala y el Focet Para el Focet El Guasoño y Cancito Guacalos Con el cuello negro ¡Favor! ¡Qué bonito llora! Para salsa a la super banda borracha Todos los dragonzotes Y llenas el Tiger Que te mande una michelada el pinche Tiger Que te mande una michelada el Tiger Que te mande una michelada el Tiger Que te mande una michelada el Tiger ¿Qué? Bolivia Mayorga Para los kids de Montruy Para cacabas unidos Me acuerdo el tío Jojo Charly La bella Lulut De Almoza Benito Cuantarcito La bella Lulut 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 Que yo no saco el Dios Que estas son las tres textes ¡Ya no va pa! A favor yo no saco No te me acuerdo, espérame, espérame Así se ven más grandotas ¡Dale a la güera! ¡Dale a la güera! ¡Atiéndela! ¡Para César de los Dragones del Amor! ¡San Rafael Comán! ¡Pasán a la chela, pinche saigue! ¡Vamos, dice! ¡Pasán a la chela, pinche saigue! ¡Pasán a la chela, pinche saigue! ¡Pasán a la bruja! ¡Para pinche saigue! ¡Otra vez! ¡Ay, pinche, ve! ¡Destroyer! ¡Ahora! ¿Qué hice? A ver tú que ves bien ¡Pasán chiquitos y los que payasos! ¡El chico! ¡El chico y los que payasos! ¡Para mi niño Chuy! ¡Para Yesenia! ¡Para majada, la chiquita, Paula Atlisco! ¡Alote y el grillo! ¡Cable Junior! ¡Para Mario y el quesos! ¡Quesos! ¡Ena ti! ¡A Xocopa! ¡Para el beat de Dios que el Santiago! ¡Chicoteco, San Andrés Cholula! ¡Ena ti! ¡A Xocopa! ¡Venga San Gordión! ¡Bicholana Sandy! ¡Las Galacino! ¡Las número uno! ¡El San Cone! ¡El San Bólito! ¡El Mercado de la Unión! Vámonos los dios Así Venga el acordeón Para Rubén y Mari Para mi gian Así suena chulo Como el popo y la mujer dormida Vengo Lali La sal loca de por vida Yo lo vi que soy el tamalito Para la famosa cumbia de la farra César Dragones del amor Así la bautizamos La clube de la farra Amosísimas está haciendo Antesanías vale Chío, Cuauque, Mari, Cuauque, Quique Y de Bastos Salidera Lo que nos dejas en juicio Mentirosas Último cachete Último cachete Qué bonito acordeón ecuatoriano Bolivio Mayorga Ajá Para el dedo El señor Jair Aguilar El señor Chancho, Manuel Llocho Chancho, Chancho, Chancho Es el colibrí En el mercado de la cuchilla Vámonos Malchitara, el torito, el loco, las ganancias Malitos Kipis, Reveni Mali Anda con todo mi dulcecito, Martínez Mira que sabor Chula Ay, quedó